Esa canción Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una sonza de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas yo llorando estoy aquí Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen no olvides de amor Hasta mi madrecita como llora el verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una sonza de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas yo llorando estoy aquí Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Ahora sí, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen no olvides de amor Hasta mi madrecita como llora el verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una sonza de sufrir por tu amor Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una idiota de llorar por tu amor No te hagas el amor No te hagas el tonto, cholo sinvergüenza Mírate al espejo y estás acabando Mírate al espejo y estás un chancador No te hagas el tonto, cholo sinvergüenza No te hagas el tonto, solo sinvergüenza Mira que les dejo, ya estás acabando Mira que les dejo, ya estás mucho en calor ¡Eso! ¡Vamos con ganas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Qué buena jarada, jarada, jarada peruana! ¡Con la chibolita Yaneta Cuña! ¡Pura alegría, pura jarada! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Darle duro, darle duro, darle duro, darle duro! ¡Ahí! ¡Feliz aniversario, Miguelito Salas! ¡Con tu gente bonita! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Y goza! ¡Y goza! ¡Y goza! ¡Y una más! Zopacaqueadito, zapaqueadito, zapaqueadito, zapaqueadito ¡Pien copidito, bien copidito! Ahora, ándale, 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 ándale Bailamos, bailamos, bailamos Unita más Así, 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 así Qué buena movida con Janet Janet Acuña Una vueltecita y otra vueltecita 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 Así, 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 así Con ganas, con ganas, con ganas Y así, 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 así Así, así, así se baila Así, así, así se goza con Janet Janet Acuña Así, 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 así se baila Y así, así, así se baila Qué bonita forma de disfrutarlo Ahí está la gente bonita Bailando